En Colombia, seis de la mañana, quince minutos, Secretaria de Hacienda, María Victoria Machado, muy buenos días. Buenos días, Aldemar, ¿cómo han estado? Muy bien, Secretaria, gracias por atender a Viva Las Noticias, y cada que la llamamos, usted va rumbo a Bogotá. ¿Hoy también? Sí, señor, hoy también. Bueno, esas millas van creciendo. Secretaria, la decisión ya que tomó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el sentido de decirle a la Gobernadora el Valle no puede seguir en categoría especial, sino en primera categoría. Ya lo habían advertido, lo hemos dicho aquí, Adolfo Weiber de Sinisterra como Contralor del Valle en el momento que se tomó la decisión y también José Ignacio Arango, que digamos, el nuevo Contralor del Valle del Cauca, que fue quizás el primer pronunciamiento que le hizo la señora Gobernadora. ¿Esto qué le significa al Departamento? Aldemar, pues yo creo que es lo importante recortar que fue la señora Gobernadora la primera que inició en que pues no era correcto hacer ese tipo de categorización en el departamento. Yo creo que ella fue la líder del proceso, hoy pues el Tribunal nos ha dado un parte en el sentido de que ha suspendido la aplicación del decreto y pues eso es un buen indicador, nos dice que estamos en el camino correcto, que estamos rectificando las acciones y que vamos a mejorar la estructura financiera del departamento, que eso nos va a permitir a nosotros estar en el CITEL que nos corresponde, pero con una estructura viable en el mediano plazo. Secretaria, ¿por qué no tomó el departamento esa decisión? ¿Por qué esperaron que lo hiciera un tribunal cuando desde comienzos de la administración se anunció por parte de la propia gobernación que el Valle volvería a categoría primera? ¿Por qué no se tomó? ¿Por qué se dejó que se avanzara el tiempo? Hoy ya estamos en el octavo mes del año, en el noveno mes del año y se han pagado salarios y honorarios con categoría especial. No, nosotros hemos hecho todas las acciones legales y reglamentarias del proceso, lo que pasa es que los actos, yo no soy muy experto en el tema jurídico, la verdad es que este no es mi área, pues ahí el doctor Pachón Puz va a darles mejores aclaraciones en el tema, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y a nosotros nos tocó demandar el acto, pero la justicia no es tan instantánea como uno quisiera y entendemos pues todos los problemas de justicia que hay en el país y el proceso lleva a su término. En este momento el tribunal ha suspendido el decreto y ese es el debido proceso que lleva a la situación y es porque el departamento demanda el decreto. Eso significa, los expertos en derecho dicen que las cosas, así como se hacen, se deshacen, pero la pregunta sería, secretaria, entendiéndolo muy bien que usted no es abogada, la pregunta sería, ¿hay que reestructurar entonces el presupuesto del departamento para lo que falta de este año o la medida entra en vigencia a partir de enero del próximo año? Pues ya está claro por la Contraloría General que certificó los ingresos corrientes de libre destinación y dice que el departamento del Valle del Cauca es categoría primera, entonces ya está la decisión tomada frente al próximo año, categoría primera, pero ¿dónde está la instancia del impacto, de la medida que nos ha dado hoy el tribunal? Y es que nosotros no vamos a descender de categoría como si estuviéramos, si estuviéramos en especial y pasáramos a primera, entonces hubiéramos caído, ¿sí? Pero hoy con la medida del tribunal nosotros no estamos cayendo, nosotros nos sostenemos en la categoría que estamos y esa es la relevancia del fallo que nos ha salido, además de que nos permite, nos da músculo, nos da fortaleza, en el sentido de decirle a la Asamblea, mire, nosotros somos categoría primera y no podemos categorizarnos en categoría especial para el próximo año y eso nos va a dar a nosotros más flujo de recursos y nos va a permitir tener más recursos para inversión porque la parte que se va para la operación de la Asamblea y las contralorías pues se reajustarán en el presupuesto. Sí, sale beneficiada la contraloría y salen favorecidas la contraloría, desfavorecidos los diputados y los secretarios de despacho, pero se sigue entonces manejando el presupuesto vigencia 2016 tal y cual como fue aprobado en la Asamblea 2015 como categoría especial. Bueno, nosotros estamos a la espera de la decisión, yo creo que pues hoy desafortunadamente tengo que estar en Bogotá y elegir a la gobernadora a unos temas del Ministerio de Hacienda y Planificación Nacional y yo creo que ya el lunes nosotros podemos tener un camino ya más despejado en términos jurídicos de qué hacer, porque la medida, pues yo voy a eso también, hacer las consultas con el Ministerio de Hacienda, si nosotros tenemos que parar el presupuesto allí con el tema de las transferencias que se hacen, si tenemos que hacer a que salga el fallo definitivo, hay que esperar un procedimiento allí para tomar la decisión. Secretaria, en el informe dice que el tribunal señala que se están generando incumplimientos en el departamento para poder financiar el gasto de funcionamiento con los ingresos de libre destinación siendo insuficientes para atender sus obligaciones corrientes, la provisión del pasivo prestacional y pensional así como para autofinanciar los gastos de inversión, así que hay que hacer unos ajustes allí por esos incumplimientos, por ejemplo. Sí, o sea, primero que todo hay que cumplir con lo que dice la Constitución y la ley, en eso nosotros tenemos que ser garantistas y si la Constitución dice que los ingresos nos dan por hacer categoría, primero tenemos que hacerla cumplir. ¿Eso qué implica? Pues que hay que hacer unos ajustes, hay que garantizar el funcionamiento y la operación del departamento. Entonces, para nosotros es muy importante, si a mí me dejan con un techo del 49%, yo no voy a alcanzar a cumplir todas mis obligaciones de funcionamiento que tengo que pagar, pero si yo tengo un margen un poco más amplio que es el que viene teniendo el departamento, 52, 53%, voy a poder asumir sin violar los techos, sin violar los techos, porque si yo estoy en categoría especial y me paso, pues entonces violé los techos y eso implica que el departamento cae de categoría, por eso para nosotros es muy importante lo que ha sacado el tribunal hoy, ayer, el día de ayer, porque nosotros no vamos a caer de categoría como si le iba a pasar por ejemplo al departamento de la Ciencia que me pospular la ley de 17 cae de categoría y eso va a generar pues unas implicaciones allá en el departamento correspondiente. Nosotros no vamos a caer de categoría, nosotros seguimos siendo primera categoría y nos da pues una tranquilidad porque vamos a poder cubrir nuestros gastos en su real dimensión. Hay una sentencia la 240 del 2015 de la llamada sentencia de unificación que es una tendencia del Consejo de Estado para que se utiliza básicamente que se pidió que se usara para revocar esa ilegalidad de llevar al departamento a categoría especial porque no contaba con los estados financieros reales para poderlo llevar a esa categoría. Eso fue algo más de ego, eso fue algo más de querer decir salvé al departamento pero vienen consecuencias y consecuencias jurídicas secretaria y consecuencias financieras porque ahí hay un gran limbo y un gran vacío. Se presume que de buena fe la gobernadora actuó manejando el presupuesto 2016 como lo aprobó la Asamblea pero también vienen implicaciones para los diputados que aprobaron llevar al gobernador la autorización del Valle llevar al departamento a categoría especial. Seguimos con la duda y esperamos poderla resolver en los siguientes días secretaria. Sí, esperemos ya que el tribunal se promueve de fondo y bueno con la tranquilidad de que hemos hecho las cosas bien hechas de que estamos con mucha rigurosidad técnica de que estamos buscando los caminos para sacar al Valle del Cauca a una a una solvencia financiera que nos permita tener estabilidad en el mediano y en el largo plazo. Entonces estamos tranquilos las cosas están conforme lo hemos proyectado y yo pienso que vamos en el camino correcto y eso nos da mucha tranquilidad. Esperemos que así sea señora secretaria de Hacienda María Victoria Machado muchas gracias feliz viaje. Muchas gracias a ustedes.